ya ok ahora vamos a hacer el doblez de un tornillo de expansión tipo Hi-Rex este es el tornillo de expansión tenemos de 9, de 11 y de 13 milímetros este es de 11 milímetros en realidad lo que varía no es el tamaño en si del tornillo sino la longitud de estos de este pin central que es el que va a dar la expansión muy bien esta es la llave para poder activarlo al igual que cuando confeccionamos el cuadriélix primero ustedes tienen que adaptar las bandas en las primeras molares y en las primeras premolares ok una vez que esté bien adaptadito hacen el arrastre de bandas ok hecho el arrastre de bandas vaciado en un yeso piedra vaciado en un yeso piedra correcto luego en el modelo de trabajo confeccionamos nuestro disyuntor muy bien empezamos entonces el tornillo debe ir paralelo al plano cruzal lo más pegado al paladar ok pero paralelo al plano cruzal exacto a la altura del rafe medio ok a la altura entonces del rafe medio o de la línea media esquelética ok paralelo o sea quiere decir que no puede ir así inclinado hacia adelante ni inclinado hacia atrás paralelo al plano cruzal correcto muy bien empezamos no importa la forma del paladar obviamente que si es que el paladar tiene un es más ojival ok esto de acá va a quedar más cerca donde va al plano cruzal no ingresa en el tornillo ustedes van a encontrar una flechita tiene que estar hacia distal la flechita correcto hacia distal muy bien ok vamos a ver lo voy to blando de tal manera que ¿no? que los brazos se vayan en dirección de las bandas el tornillo tiene que estar aproximadamente ¿no? dividir la segunda premolar ¿correcto? segunda premolar o entre la segunda y la primera molar ¿ok? vamos a hacer algo en cabello ¿está bien? fíjense ahí está vale ahí está vamos a hacer el cátedra ahora sí voy a hacer una marca fíjense ustedes el tornillo está lo más cerca al paladar ¿correcto? voy a hacer una marca ¿no? a la altura de la banda de la premolar ¿no? el tercio medio más o menos de la cara palatina y voy a doblar el alambre hacia distal fíjense ustedes que los los brazos posteriores van acercándose a la parte palatina de la molar pero la parte distal no a la parte mencial porque acá viene el alambre desde el brazo anterior ¿correcto? acá falta la curvatura falta la curvatura también ¿no? muy bien vamos a ver hay que coger fuerte el alicate prensar bien el alambre esta vez lo pongo hacia delante para que me deje adaptarlo ¿correcto? listo ok ahora voy a marcar donde voy a cortar este bracito acá alicate tiene que ser un alicate bien ¿no? fuerte para que corte esto un ratito un ratito lo pegamos hacia la banda ¿no? ¿correcto? lo mismo hacemos con el otro lado siempre verificando verificando que el tornillo quede en el centro ¿no? en el centro que coincida pues el centro del tornillo con el rafo en medio acá también voy a cortar voy a marcar ahí está ahí está ¿verdad? entonces yo tengo que cortar también para que me deje que tenga contacto con la banda ¿no es cierto? ok voy a cortarlo poco a poco se va agotando ahora sí tengo que adaptar los brazos posteriores alicate y la rosa ¿verdad? 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 a ver vamos a ver acá te da rosa esa es la curvatura yo corvo tú eso vamos a necesitar un poquito un poquito de la matrimonio la matrimonio